Muy buenas tardes mundo de fe que Dios te bendiga, qué bueno que estás conectado, estamos listos para alabar a Dios Yo espero que tú estás listo también para alabar a Dios, para levantar tus manos y levantar tu voz Y proclamar las grandezas del Señor, ahí en tu casa, aquí en esta casa, alrededor del mundo entero Vamos a adorar a nuestro Dios hoy Jesucristo vive y en este momento vamos a alabarle con todo, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con toda nuestra sed Entonces vamos a levantar nuestras manos, yo sé que a veces se siente raro no estar con otra gente mientras estás adorando Pero Dios ve y tu mismo espíritu y tu mismo alma está escuchando que tú has decidido glorificarle a Jesús Y tú estás también haciendo en el espíritu una proclamación de que Jesús es digno de alabanza Hasta el enemigo está escuchando que tú estás adorando y viendo que tú estás levantando tus manos Entonces vamos a hacerlo con todo, vamos a alabarle a Jesús con todo nuestro ser en esta mañana Amén Cuando escurece y el miedo crece, escucharé tu voz Si mi esperanza y el miedo crece, si mi esperanza y fe se acaba, mi fuerza tú serás Cuando creo que no hay valor en ti, Dios lo encuentro en ti, yo me rendiré No puede ser que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás Tu amor me cautivó lo que está lejos, me siento resonando como un eco Tu amor me cautivó lo que está lejos, me siento resonando como un eco en mi corazón En cada etapa, tú me recuerdas, tus promesas en mi No hay quien me niega, no hay quien me piensa, no hay quien llegue al fin Yo creo que no hay valor, Dios lo encuentre en ti Yo me reviré, puede ser que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás Tu amor me cautivó lo que está lejos, lo siento resonando como un eco Tu amor me cautivó lo que está lejos, lo siento resonando como un eco En mi corazón En mi corazón Yo creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentre en ti No me rendiré, puede ser que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás Tu amor me cautivó lo que está lejos, lo siento resonando como un eco Tu amor me cautivó lo que está lejos, lo siento resonando como un eco En mi corazón En mi corazón Gracias por tu amor, Señor Amén, vamos a cantar de la esperanza que encontramos en Jesucristo Levanta tus manos Y vamos a cantar juntos Cuán grande abismo entre nosotros Cuán alto monte falle escalar Con desespero Con desespero Volví al cielo Y en la noche En la noche Y en la noche Y en la noche En la noche Tu amor Profundo Mi esperanza está en Jesús Imagina que edad tan grande En plena gracia al corazón El Dios eterno dejó su gloria De mi pecado Él se vistió La cruz hablado, soy perdonado El Rey de Reyes me adoptó Siempre hermoso te pertenezco Mi esperanza está en Jesús Aleluya Oh, Aleluya Sé al que me libertó Aleluya De la muerte me arrancó Las cadenas quebrantó Y en su nombre hay salvación Mi esperanza está en Jesús Y tus promesas fueron señales Cuando tu cuerpo resucitó Desde el silencio Tu gran rugido Quebró el poder de la muerte en mí Tus promesas fueron señales Cuando tu cuerpo resucitó Y desde el silencio Su gran rugido Quebró el poder de la muerte en mí La victoria está en mí La victoria está en ti Oh, Aleluya Sea al que me libertó De la muerte me arrancó Las cadenas quebrantó Y en su nombre hay salvación Mi esperanza está en Jesús Oh, Aleluya Oh, Aleluya Sea al que me libertó Aleluya De la muerte me arrancó Las cadenas quebrantó Y en su nombre hay salvación Mi esperanza está en Jesús Mi esperanza está en Jesús 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 eres la fuente de esperanza La fuente de esperanza La fuente de esperanza Oh, aleluya Sé alguien que me libertó Aleluya En la muerte me arrancó Las cadenas que arrancó Y en su nombre hay salvación Mi esperanza es al Jesús Oh, aleluya Sé alguien que me libertó Aleluya En la muerte me arrancó Las cadenas que arrancó Y en su nombre hay salvación Mi esperanza está en Jesús Mi esperanza está en Jesús Tú eres nuestra esperanza En ti confiamos Señor Tú eres Señor Nuestra ancla de esperanza Tú estás con nosotros Durante cualquier tormenta Cualquier tribulación Te agradecemos Señor Por tu presencia Aunque los vientos Estén fuertes Sabemos Señor Que tú vas con nosotros En esta tarde Cantamos aleluya Mil alabanzas Mil alabanzas A nuestro Rey El que nunca nos ha dejado El que nunca nos va a abandonar Él está allí Donde tú estás En esta tarde Porque no levantas Tus manos Y recibes Su presencia No puedo Dejar el pasado Ni controlar Lo que pueda venir Pero aquí En el presente Es donde tú Me prometes Estar No puedo más Si tú no estás Ven encuéntrame Otra vez Es todo en mí Es todo en mí Te anhela a ti Dios Ven encuéntrame Otra vez Señor encuéntranos Allí donde estamos Mientras que te adoramos Señor Abrázanos Con tu presencia Mientras camine Por el valle Tu amor Tu amor Apaga todo el temor Como el sol Reforma la sombra Gloria Gloria Brilla Mi debilidad No puedo más Si tú no estás Ven encuéntrame Otra vez No puedo más No puedo más Si tú no estás Ven encuéntrame Otra vez No puedo más No puedo más Si tú no estás Ven encuéntrame Otra vez Oh Solo en mí Él a ti Él encuéntrame Otra vez Oh Oh, gracias te damos Señor Que tú nunca nos has dejado Tú estás aquí con nosotros Señor Tú estás aquí Oh, gracias te damos Gracias te damos Entraremos juntos Y por un momento Me abandonaste El Señor está aquí El Señor está aquí En tu Espíritu Aviva estos huesos El Señor está aquí El Señor está aquí Y por un momento Y por un momento Me abandonaste El Señor está aquí El Señor está aquí Venza en tu Espíritu A mí A sus huesos El Señor está aquí El Señor está aquí Oh, tú estás aquí Tú estás en cada hogar En cada cuarto De aquel que te gusta De tu corazón Con tu corazón Te damos gracias Señor Gracias te damos Señor Con tu presencia Gracias te damos No puedo más No puedo más Si tú no estás Ven, encuéntrame otra vez Es todo en mí Te anhela a ti Ven, encuéntrame otra vez Cántalo una vez más Al Señor No puedo más Si tú no estás Ven, encuéntrame otra vez Pues todo en mí Te anhela a ti Ven, encuéntrame otra vez Ven, encuéntrame otra vez Tú estás aquí Recláralo ahí Donde tú estés Tú estás aquí Tú estás aquí Señor Te puedo sentir Tú estás aquí Te puedo sentir Señor Oh, gracias por tu presencia Gracias por tu amor Ni por un momento El Señor nos ha abandonado Tú no estás abandonado Emmanuel, Dios con nosotros Y en este día vamos a orar por ustedes Vamos a declarar que Dios está ahí Ahí donde tú estás Ahí enfrentando lo que sea Dios está ahí nosotros también Iglesia queremos orar por ustedes Y proclamar la bondad y fidelidad de Dios Hoy Dios te damos las gracias Porque tú has sido fiel Y siempre lo serás Gracias Padre que tú nunca nos has dejado Entonces derrama Señor Sobre cada uno de nosotros Esa paz Esa fuerza Que solamente viene de tu presencia A recordar que tú no nos vas a abandonar Tú estás con nosotros En las buenas y en las malas Dios Tú estás con nosotros Y te vamos a servir Y te vamos a adorar En cada momento En el nombre de Cristo Jesús Amén Gracias por acompañarnos hoy Me llamo Elliot Y soy parte del equipo de Mundo de Fe Si esta es tu primera vez conectado A un servicio de Mundo de Fe Nos encantaría que llenaras una tarjeta de conexión Esta tarjeta digital Es una manera de conocernos mejor Nuestro equipo está aquí para servirte Y ayudarte a tomar el siguiente paso En tu caminar con Dios Dirígete a mundodefe.org Y haz clic en Conéctate Si quieres ser bautizado El domingo que viene Es tu día Tendremos bautismos en agua A las 12 de la tarde Durante nuestro servicio En mundodefe.org Llena la tarjeta de conexión Y elige Quiero ser bautizado Si tienes alguna pregunta Acerca del bautismo Avísanos ahí en la tarjeta Estamos emocionados de celebrar Este paso importante contigo Por último Si todavía no lo has escuchado Acabamos de lanzar la nueva sesión De grupos conexión Los grupos conexión Son grupos pequeños De estudios bíblicos Oración Alcance Y otras actividades divertidas Todavía hay tiempo Para encontrar tu grupo Inscríbete hoy En la aplicación Church Center App O en mundodefe.org Crezcamos en comunidad Hoy te quiero invitar A preparar tus diezmos y ofrendas Queremos dar a Dios Si hay maneras Que puedes dar Sea en línea Enviando un texto O usando la aplicación De la iglesia Queremos invitarte En este momento A prepararte Para dar Porque sabe que Es a través De este acto De generosidad En este momento Que podemos seguir Apoyando a gente En necesidad En nuestra iglesia Apoyando a gente En nuestra ciudad Y también Apoyando a misioneros Alrededor del mundo La iglesia sigue avanzando Y es debido A tu fidelidad Cada uno Haciendo su parte La Biblia dice En segundo de Corintios 8-7 Dice Dado que ustedes Sobresalen En tantas maneras En su fe Sus oradores talentosos Su conocimiento Su entusiasmo Y el amor Que reciben De nosotros Quiero que también Sobresalgan En este acto Bondadoso De ofrendar Y esa es mi invitación A ti hoy Ahora A través De esta pandemia Hemos aprendido Que hay tres categorías De personas En general Primero Están los que No pueden ser generosos En este momento Has perdido Tu trabajo Estás luchando Financieramente Y es más Tú necesitas Ayuda De parte De otros Estamos aquí Para servirte Para ayudarte Con comida Estamos Juntos En esto La Biblia Dice En segundo de Corintios 8-12 Dice Den según Lo que tienen No según Lo que no tienen Ok La segunda Categoría De personas Son Los que Si pueden Hacer su parte No ha sido Afectado De una manera Negativa A través De esta situación Y tú Todavía Tienes tu trabajo Tienes tu ingreso Y sigues Haciendo tu parte La Biblia dice En primera de Corintios 16-2 Dice El primer día De cada semana Cada uno Debería separar Una parte De dinero Que ha ganado Entonces Cada semana Seguimos dando Debido a la manera Que hemos Ganado Una porción De eso Le damos A Dios Cada semana Te invitamos A hacer eso En este momento Pero hay una Tercera categoría De personas Y son Los que Tienen la habilidad De poder ser Muy Generosos En este momento Y los necesitamos A ustedes Dios te ha Bendecido Te ha prosperado Y tú sabes Que uno de los dones Que Él te ha dado Es don De generosidad Queremos invitarte A participar Y ser muy Generoso En este momento Dice En 2 Corintios 8-14 Ahora mismo Ustedes tienen En abundancia Y pueden Ayudar A los necesitados Entonces Hoy te invitamos A ser parte De esa tercera Categoría De crecer Y sobresalir En tu generosidad Y ser muy Generosos En este momento Yo quiero Orar por ti Mientras Preparas tus Diezmos Tu ofrendas En línea En enviando Un texto O a través De la aplicación Quiero orar Por ti En este momento Padre Celestial Mientras Preparamos Nuestros Diezmos Y ofrendas Oramos Padre Por tu Provisión Sobre cada Persona En necesidad Y Señor De nuevo Hacemos Nuestro Compromiso De ser Nuestra Parte Y también Dios Sabemos Que tú Nos estás Llamando A ser Aún Más Generosos Tú No eres Deudor A nadie Y en este Momento Señor Declaramos Que vamos A crecer En generosidad Y vamos A bendecirte A ti Vamos A adorarte A ti Y vamos A sembrar En tu Reino Y tu Bendición Estará Sobre Nuestras Vidas En el Nombre De Cristo Jesús Amén Amén Vamos A dar Al Señor En un Momento Vamos A recibir Su Palabra Bueno Hoy Quiero Compartir Una Palabra De Dios Contigo Que yo Creo Que te va A bendecir Te va A ayudar Vamos A hablar De cosas Muy Prácticas Y de Principios Muy Profundos A la Vez Hoy Queremos Continuar Con una Serie Que comenzamos Hace unas Semanas Pero Primero Quiero Presentarte Una Pregunta Porque Estamos Viviendo En un Año Sin Precedente Ha sido Un Año Tan Difícil Y Estamos Orando Por cada Uno De Ustedes Que Ahorita Está En un Momento Muy Difícil En tu Cuerpo Físico En tu Salud Este Con Tus Finanzas Estamos Orando Por cada Uno Y de Alguna Manera Todos Hemos Sido Afectados El Puro Hecho De Que Estamos Transmitiendo La Reunión Aquí Sin Poder Estar Todos En el Santuario Juntos En Persona Es Una Indicación Más De Un Año Tan Diferente En Toda Nuestra Historia Pero Que tal Si Junto Con Todos Sus Retos El 2020 También Nos Presenta Oportunidades Oportunidades ¿Cómo Es Posible Eso Tal Vez Ahorita Lo Único Que Estás Pensando Son Todos Los Retos Y Problemas Y Todo Lo Que No Puedes Hacer Es Más Toma Un Segundo Piensa En Todas Las Cosas Que No Puedes Hacer Uno Dice Pastor ¿Por qué Vas A ser Negativo Por Qué Vas A Provocar Esa Mentalidad De Nosotros Porque Ya Que Aclaramos Esto Ya Que Hemos Pensado En Todo Lo Que No Podemos Hacer Y Es Una Lista Larga Piensa Ahora También En Todas Las Cosas Que Si Puedes Hacer Porque Esta Lista Es Más Larga Que La Primera Todavía Hay Mucho Que Podemos Hacer Y Una De Las Cosas Que Todos Podemos Hacer Durante Este Tiempo Es Crecer Espiritual Mente Y Esto Es Lo Más Importante Que Podemos Hacer Con Nuestra Vida Crecer Espiritual Mente Que Tal Si Podemos No Solo Sobrevivir La Tormenta Sino También Crecer En Medio De Ella Hay Oportunidad Aún A través O en Medio De Esta Tormenta Aún Con Todas Las Cosas Que Estamos Enfrentando Algunos De Ustedes Que Me Conocen Por Un Buen Tiempo Saben Que En El Año 2014 Yo Y Otro Joven Amigo Aquí De La Iglesia Barney Corrimos Un Maratón Completo De 26.2 Millas De 40 Kilómetros Y La Razón Que Eso Fue Una Gran Cosa Para Mí Es Porque Yo No Tengo El Cuerpo De Corredor Yo No Vengo De Una Familia De Gente Que Corre Largas Distancias Fue Un Reto Bien Grande Que Comencé A Correr En El Año 2010 Empecé A Entrenar Y Fui De Cero Literalmente Comencé En Una Condición Física Terrible Aunque No Estaba Muy Sobre Peso A La Misma Vez No Tenía Casi Nada De Resistencia De Poder Correr Y Fui De Correr Cero A Poder Correr Una Milla Después Poder Correr Tres Millas Después Cinco Millas Etcétera Y Entrenar Para Un Maratón Completo De 26.2 Millas Y Entonces Hice Ese Entrenamiento Y Estuve Corriendo Mucho Para Entrenar Para Eso Y Lo Hice En El Año 2014 Y Cuando Terminé De Correr El Maratón Pues Dejé De Correr Tanto Si Corría De vez En Cuando Un Un Poco Aquí Un Poco Allá Y Pero Por Estar Ocupado Como Es El Pretexto De Muchos De Nosotros De Muchas Cosas No Había Corrido Tanto Hasta Este Año He Corrido Más En Este Año Que Había Corrido Desde El Año 2014 ¿Por Qué? Porque Tuve Una Oportunidad Debido A Las Cosas Las Otras Cosas Que No He Podido Hacer Eso Es Algo Entonces ¿Qué tal Si Nosotros En Algo Mucho Más Importante Que La Condición Física Lo Que Es La Condición Espiritual De Nuestras Vidas Podemos Crecer En La Tormenta De Eso Se Trata Esta Serie Creciendo En Medio De La Tormenta Y Hemos Estado Estudiando Una Parábola De Jesús Una Parábola Es Una Enseñanza Que Jesús Daba Donde Él Usaba Cosas En Lo Natural Para Enseñarnos Algo En Lo Espiritual Y A Veces Era De Pescar A Veces Era De Agricultura Y Esta Parábola Es De Agricultura Lo Vamos A Encontrar En Marcos El Capítulo 4 Verso 3 Dice Escuchen Un Agricultor Salió A Sembrar A Medida Que Esparcía La Semilla Por El Campo Algunas Cayeron Sobre El Camino Y Los Pájaros Vinieron Y Se Las Comieron Otras Cayeron En Tierra Poco Profunda Con Roca Debajo De Ella Las Semillas Germinaron Con Rapidez Porque La Tierra Era Poco Profunda Pero Pronto Las Plantas Se Marchitaron Debajo El Calor Del Sol Y Como No Tenían Raíces Profundas Murieron Otras Semillas Cayeron Entre Espinos Los Cuales Crecieron Y Ahogaron Los Brotes Así Que Esos Brotes No Produjeron Grano Pero Otras Semillas Cayeron En Tierra Fértil Y Germinaron Y Crecieron Y Produjeron Una Cosecha Que Fue Treinta Sesenta Y Hasta Cien Vecies Más Numerosa De Lo Que Se Había Sembrado Queremos Continuar Hoy Hablando De Creciendo En Medio De La Tormenta Y Esa Es La Cuarta Parte De Esta Serie Y Vamos A Hablar Acerca De Conquistando Al Tercer Enemigo De Tu Crecimiento Jesús Explica Esta Parábola No Lo Hace Con Todas Las Parábolas Que Encontramos En Los Evangelios Pero En Esta En Particular Él Unos Versos Después Lo Explica A Sus Disípulos Y Nosotros Podemos Aprovechar Para Escuchar Esta Explicación De Las Cosas En Lo Natural Y Cómo Simbolizan Cosas En Lo Espiritual En El Verso 14 De Marcos 4 Dice El Agricultor Siembra Las Semillas Al Llevar La Palabra De Dios A Otros Las Semillas Que Cayeron En El Camino Representan A Los Que Oyen El Mensaje Pero Enseguida Viene Satanás Y Lo Quita Las Semillas Sobre La Tierra Rocosa De Esto Hablamos La Semana Pasada Representan A Los Que Oyen El Mensaje Y De Inmediato Lo Reciben Con Alegría Pero Como No Tienen Raíces Profundas No Duran Mucho En Cuanto Tienen Problemas O Son Perseguidos Por Creer La Palabra De Dios Caen Las Semillas Que Cayeron Entre Los Espinos Y Eso Vamos A Hablar Hoy Representan A Los Que Oyen La Palabra De Dios Pero Muy Pronto El Mensaje Queda Desplazado Por Las Preocupaciones De Esta Vida El Atractivo De La Riqueza Y El Deseo Por Otras Cosas Así Que No Se Produce Ningún Fruto Y Las Semillas Que Cayeron En La Buena Tierra Representan A Los Que Oyen Y Aceptan La Palabra De Dios Y Producen Una Cosecha Treinta Sesenta Y Hasta Cien Veces Más Numerosa De Lo Que Se Había Sembrado Ok En Las Primeras Dos Ves Que Estudiamos Esta Parábola Les Hice Una Pregunta Entonces Ya Deben De Saber La Respuesta Pero La Pregunta Es De Que Se Trata Esta Parábola Algunos Dirán Bueno Se Trata De Semillas Otros Dirían Pues Se Trata De La Tierra Tienes Razón Hasta Cierto Punto Pero No Es El Punto Mayor Está En El Verso 20 Los Que Oyen Y Aceptan La Palabra De Dios Y Producen Ahí Donde Estás En Tu Casa Dí Conmigo Producen Producen Una Cosecha Dios Es Un Dios De Multiplicación Es Un Dios De Crecimiento Es Un Dios De Producir Nuestras Vidas Deben De Estar Produciendo Gloria A Dios Esta Es Una Parábola Acerca De Crecer Aún En Medio De La Tormenta Por Oír Y Aceptar La Palabra De Dios Y Después Producir Una Cosecha A Causa De Ella Es Que Algunos Solamente Oyen La Palabra De Dios Otros Oyen La Palabra De Dios Y Aceptan La Palabra De Dios Eso Es Mucho Mejor Pero Eso No Es La Meta Final Lo Que Queremos Hacer Oír Aceptar Y Después A Causa De La Palabra De Dios Producir Una Cosecha A Través De Nuestras Vidas Entonces Hemos Aprendido Que La Semilla Representa La Palabra De Dios Que La Tierra Simboliza La Condición De Nuestro Corazón Había Cuatro Tipos De Tierra En La Historia De Jesús Primero El Camino Segundo Tierra Rocosa La Tercera Que Vamos Estudiar Hoy Entre Los Espinos Y La Cuarta Condición De Tierra O Tipo De Tierra Es La Buena Tierra Los Primeros Tres Tipos De Tierra No Producen Crecimiento Y Cada Uno De Ellos En Cada Uno De Ellos Hay Algo Que No Permite El Crecimiento Hoy Nos Vamos A Enfocar En El Tercer Enemigo De Tu Crecimiento Porque Hay Enemigos En Contra De Tu Crecimiento Hay Cosas Que Oponen Tu Crecimiento En Especial Tu Crecimiento Espiritual Sobre Todo Lo Demás Vamos Estudiar Estudiar Tercer Enemigo Está En Verso 18 Dice Las Semillas Que Cayeron Entre Los Espinos Representan A Los Que Oyen La Palabra De Dios Verso 19 Pero Muy Pronto El Mensaje Queda Desplazado Por Las Preocupaciones De Esta Vida El Atractivo De La Riqueza Y El Deseo Por Otras Cosas Así Que No Se Produce Ningún Fruto Hoy Vamos A Hablar De La Tierra Y La Semilla Que Cae Entre Los Espinos Representa A Los Que Oyen La Palabra De Dios Pero El Mensaje Que Queda Desplazado Porque Por Tres Cosas Que Jesús Lista Ahí Número Uno Las Preocupaciones De Esta Vida Todos Los Afanes Las Cosas Que Nos Tienen Preocupados Aquí En Esta Tierra La Segunda Cosa El Atractivo De La Riqueza La Tercera Cosa El Deseo Por Otras Cosas Ahora No Se Si Se Acuerdan O No Pero El Primer Enemigo Que Tenemos Que Conquistar Para Poder Crecer Es El Diablo Simbolizado Por El Camino Las Semillas Que Caen Sobre El Camino Y Vienen Pájaros Hades Y Comen La Semilla Es Como Satanás Ataca Y Quiere Robarnos De La Palabra De Dios Y Esa Semilla Nunca Tiene Oportunidad De Crecer El Segundo Enemigo Que Tenemos Que Conquistar Para Poder Crecer Son Los Problemas Y La Persecución Como Reaccionamos Cuando Todo Nos Va Mal De Eso Hablamos La Semana Pasada Y Ahora Hoy El Tercer Enemigo Que Tenemos Que Conquistar Para Poder Crecer Es Un Deseo Excesivo Por Las Cosas De Este Mundo Nota Como Lo Estoy Diciendo Un Deseo Excesivo Por Las Cosas De Este Mundo Es Una Cosa Tener Lo Que Necesitamos Tener Lo Básico ¿Verdad? Esa 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 Es Otra Cosa Ser Bendecidos Con Más De Lo Que Merecemos Pero Es Una Cosa Muy Diferente Permitir Que Nuestro Deseo Por Cosas Ahogue Nuestra Relación Con Dios Te lo Explico De Esta Manera Dios Quiere Proveer Lo Que Necesitas Él Es Un Buen Padre Y Un Padre Quiere Proveer Para Sus Hijos Yo Quiero Asegurarme De Que Mis Hijos Tengan Comida Y Tengan Techo Y Tengan Ropa Verdad Y Nuestro Dios Padre Es Igual Él Es Nuestro Buen Pastor Y Nada Nos Faltará Y Además De Eso Dios Quiere Bendecirte Más Allá De Eso La Palabra De Dios Está Llena De Promesas De La Bendición De Dios Y Aunque No Son Limitadas A Bendiciones Materiales Si Incluyen También Bendiciones Materiales Dios No solamente Quiere Darte Lo que Necesitas Quiere Bendecirte Con Aún Más Pero Si Vivimos Nuestra Vida Con El Único Propósito De Obtener Riqueza Material Nos Detendrá De Crecer Y Producir En El Reino De Dios No hay Ningún Pecado En Querer Tener Para Ti Mismo Y Proveer Para Tu Familia Lo Básico Que Se Necesita No hay Nada Malo En Querer Vivir Bajo La Bendición De Dios El Problema Viene Siendo Cuando Empezamos A Vivir Toda Nuestra Vida Para Ganar Así Lo Dice En Primera De Juan 2 15 Dice No Amen A Este Mundo Ni Las Cosas Que Les Ofrece Porque Cuando Aman Al Mundo No Tienen El Amor Del Padre En Ustedes Pues El Mundo Solo Ofrece Un Intenso Deseo Por El Placer Físico Un Deseo Insaciable Nota Esta Palabra Nunca Tendrás Lo Suficiente Por Por Todo Lo Que Demos Y El Orgullo De Nuestros Logros Y Posesiones Nada De Eso Proviene Del Padre Sino Que Viene Del Mundo Y Este Mundo Se Acaba Junto Con Todo Lo Que La Gente Tanto Desea Pero El Que Hace Lo Que A Dios Le Agrada Vivirá Para Siempre Wow Eso Es Lo Máximo Saber Que Podemos Vivir Para Siempre Esto Nos Quiere Decir Que Hay Algo Más Allá De Esta Tierra De Esta Vida Hay Una Vida Eterna Y Hoy Te Queremos Dar La Oportunidad De Conocer Vida Eterna Si No Lo Has Recibido En Tu Corazón Todavía De La Misma Manera Que El No Saber Cómo Enfrentar Tus Problemas Puede Ser Un Enemigo A Tu Crecimiento También Lo Puede Ser El No Saber Cómo Manejar Las Posesiones Materiales La Semana Pasada Estuvimos Estudiando Cómo Tener Problemas Y Tal Vez Faltar No Tener Lo Suficiente Y Pasar Por Tribulaciones Como Ese Puede Ser Un Enemigo A Tu Crecimiento Y Hoy Es Como Al Otro Lado De La Moneda Es Cuando Tal Vez Tienes Mucho Tal Vez Demasiado O Vives Solamente Con El Fin De Ganar Y Tener Un Enemigo Asemeja La Derrota Mientras El Otro Enemigo Más Sutil Se Viste De Éxito Es Un Contraste Entre Estos Dos Enemigos El Segundo Y Tercer Enemigo De Nuestro Crecimiento Entonces Será La Solución El Desear Derrota En Lugar De Éxito Pobreza En Lugar De Riqueza O Escasez En Lugar De Abundancia Por Supuesto Que No La Clave Para Derrotar Al Tercer Enemigo A Tu Crecimiento Que Es Un Deseo Excesivo Por Las Cosas De Este Mundo Es Que Dios Sea Lo Primero Que Dios Sea Lo Primero Que Sea Tu Universo Que Sea Todo Tu Enfoque Que Él Sea Lo Primero En Tu Vida Muchos De Ustedes Conocen Esta Escritura De Mateo 6 33 Que Dice Mas Buscad Primeramente Reino De Dios Y Su Justicia Y Todas Estas Cosas Os Serán Añadidas Una Escritura Muy Conocida Muy Famosa Dentro Del Sermón Del Monte De Mateo 5 6 Y 7 Aquí Estamos En Mateo 6 Verso 33 Quiere Decir Que Cuando Vivimos Para El Reino De Dios Y Para Su Justicia Él Añadirá Todo Lo Demás Y Aunque Muchos Conocen Esta Escritura Muchos No Conocen El Contexto Y Para Entender El Contexto Nomás Tenemos Que Regresar Dos Versos Verso 31 Dice No Os Afanéis Pues Diciendo Que Comeremos O Que Beberemos O Que Vestiremos Porque Los Gentiles Buscan Todas Estas Cosas Pero Vuestro Padre Celestial Sabe Que Tenéis Necesidad De Todas Estas Cosas Dios Sabe Que Tú Necesitas Saber Que Vas A Comer Que Vas A Beber Cómo Te Vas A Vestir Tu Padre Celestial Sabe Que Tienes Necesidad De Todas Estas Cosas Mas Buscar Primeramente El Reino De Dios Y Su Justicia Y Todas Estas Cosas Os Serán Añadidas Cuáles Son Estas Cosas Que Menciona Aquí Pues El Contexto Nos Dice Si Regresamos Dos Versos Está Hablando De Comida Está Hablando De Ropa Está Hablando De Las Necesidades Materiales Que Nosotros Tenemos Por Supuesto Dios También Quiere Añadir Otras Bendiciones Espirituales O No Tangibles Pero Si Incluye Las Cosas Más Básicas Por eso Jesús Nos Enseña Esto Ahora Sígueme Por un Momento Con Un Pensamiento Que Quiero Que Quiero Mostrarte Hoy Lo Importante No Es Lo Que Estás Recibiendo Sino Lo Que Estás Buscando Hay Una Diferencia Muy Grande En Lo Que Yo Recibo Comparado Con Lo Que Yo Busco No Hay Nada Malo Con Recibir Bendiciones Materiales Mientras No Sean Lo Que Estás Buscando ¿Cómo Es Eso? Bueno ¿Qué Estás Buscando Tú? ¿Qué Es La Meta De Tu Vida? No Hay Nada Malo En Querer Trabajar Y Proveer Para Tu Familia Es Más Es Nuestra Responsabilidad Como Padres Proveer Para Nuestra Casa Y Para Nuestros hijos Eso No Es Un Pecado No Es Un Pecado Disfrutar De Las Bendiciones Que Dios Nos Da A Nuestra Vida Son Promesas Que Él Nos Promete En Su Palabra Gózate De Esas Bendiciones Pero 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 Vivimos Buscando Nuestro Reino Y Buscando Cosas Cometemos Un Error Debemos De Vivir Buscando El Reino De Dios Y Su Justicia Que Su Justicia Es La Manera Que Yo Debo De Vivir En Santidad De Acuerdo A La Palabra De Dios Cuando Dios Es Primero Cuando Busco A Él A Su Reino Cuando Vivo De Acuerdo A Su Palabra Que Pasa Como Resultado Recibo Lo Que Yo Necesito Inclusive Más Debido A Su Bendición Que No Merecemos Pero Él Nos Da Que Estás Buscando Tú Si Tuvieras La Oportunidad De Pedirle A Dios Cualquier Cosa Que Le Vas A Pedir Escuché Un Chiste Una Broma Una Vez De De Un Hombre Que Vivía En California Y Una Vez Estuvo Él Orando Y Bien Metido En La Presencia De Dios Él Escuchó La Voz De Dios Decir Hijo Mío Pídeme Lo Que Quieras Y Te Lo Voy A Dar El Hombre Dijo Seguro Dios Dice Si Cualquier Cosa No Te Preocupes Yo He Visto Tu Fidelidad Y Quiero Darte Cualquier Cosa Que Tú Quieres Entonces Nomás Pídeme Y Te Lo Voy A Dar Entonces El Hombre Dijo Bueno Dios Este La Verdad Es De Que Como Vivo Aquí En California Me Encanta Ir De Vacaciones A Hawaii Pero No Me Gusta Volar En Aviones Entonces Si Te Puedo Pedir Cualquier Cosa Te Pido Que Construy Un Puente Desde California Hasta Hawaii Para Que Así Puedo Ir Manejando En Mi Coche Desde California Hasta Hawaii Para Mis Vacaciones Entonces Dios Respondió Dijo Hijo Mío Lo Que Me Has Pedido Es Bastante Complicado Yo Sé Que Te Dije Que Cualquier Cosa Que Quieres Pedirme Pero Eso Es Muy Complicado O Sea La Distancia Entre California Y Hawaii No Creo Que Lo Estás Construir Una Carretera Sobre El Mar De Esa Manera Los Mismos Científicos No Han Encontrado La Parte Más Profunda Todavía De Lo Que Es El Mar Pacífico Y Yo No No Yo No Creo Que Te Puedo Dar Esa Petición Entonces Pídeme Otra Cosa Entonces El Hombre Lo Pensó Por Un Momento Y Dijo Bueno Dios Si No Puedo Tener Carreter Hasta Hawaii Si Eso Es Muy Complicado Entonces ¿Sabe Lo Que Quiero Quiero Poder Entender A Las Mujeres Y Cómo Piensan Cómo Reaccionan Por Qué Son Sus Emociones De Ciertas Maneras Y Cómo Puedo Hablar Con Ellas Que Me Entiendan Dios Le Respondió Y Le Preguntó ¿De Cuántos Carriles Quieres La Carretera De California Hawaii Bueno Esa 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 Broma Pero Si Tú Tuvieras La Oportunidad De Preguntarle A Dios Cualquier Cosa Si Él Te Diría Hijo Mío Pídeme Lo Que Tú Quieras Y Te Lo Voy A Dar Pues Fíjate Un Hombre En La Biblia Tuvo Esa Oportunidad Salomón El Hijo De David Rey De Israel Una Vez Tuvo Como Una Visión Como Un Sueño Y Dios Le Apareció Y Dijo Salomón Pídeme Lo Que Tú Quieras Y Te Lo Voy A Dar Entonces En Primera De Reyes 3 9 Esta Fue La Respuesta Esta Fue La Respuesta De Salomón Dice Dame Un Corazón Comprensivo Para Que Pueda Gobernar Bien A Tu Pueblo Y Sepa La Diferencia Entre El Bien Y El Mal Pues Quien Puede Gobernar Por Su Propia Cuenta Al Señor Le Agradó Que Salomón Pidiera Sabiduría Así Que Le Respondió Como Pediste Sabiduría Para Gobernar A Mi Pueblo Con Justicia Y No Has Pedido Una Larga Vida Ni Riqueza Ni La Muerte De Tus Enemigos Te Concederé Lo Que Me Has Pedido Te Daré Un Corazón Sabio Y Comprensivo Como Nadie Nunca Ha Tenido Ni Jamás Tendrá Que Bonito No Pero Mira Esto Verso 13 Además Te Daré Lo Que No Me Pediste Lo Que No Estabas Buscando Dice Además Te Daré Lo Que No Me Pediste Riquezas Y Fama Ningún Otro Rey A Ti Por El Resto De Tu Vida Y Si Tú Me Sigues Y Obedeces Mis Decretos Y Mis Mandatos Como Lo Hizo Tu Padre David También Te Daré Una Larga Vida En Otras Palabras Buscar Primeramente El Reino De Dios Y Su Justicia En Otras Palabras Vivir De Acuerdo A Sus Decretos Y Sus Mandatos Y Te Voy A Dar Todo Lo Demás Que Tú Necesitas Esta Es La Manera Que Funciona La Bendición De Dios Tener Posesiones Materiales No Es El Problema Es Cuando Las Posesiones Te Tienen A Ti El Dinero No Es La Raíz De Todo Pecado El Dinero Un Billete En Si No Es Bueno Ni Malo No Tiene Valor Moral Lo Que Es Ese Papel Con Un Número Ahí Puesto El Dinero No Es La Raíz De Todo Pecado El Amor Al Dinero Es La Raíz De Toda Clase De Mal Y Algunas Personas En Su Intenso Deseo Por El Dinero Se Han Desviado De La Fe Verdadera Y Han Causado Muchas Heridas Dolorosas Lo que Nos dice Primera De Timoteo Seis Días El Dinero No Es Malo El Amor Al Dinero El Intenso Deseo Por El Dinero Eso Es Lo Que Es Malo Si Quieres Crecer Espiritualmente Haz A Dios Primero En Tu Vida Entonces Él Añadirá Todo Lo Demás Que Necesites Que Dios Sea Lo Primero En Tu Vida Que Él Sea Lo Primero En Tus Pensamientos Lo Primero En Tu Horario Que Las Decisiones Que Tomas En Cuanto Que Vas A Hacer Cómo Vas A Trabajar Qué Días Vas A Descansar Que Todo Eso Gira Alrededor De Que Dios Es Primero En Mi Vida Sabe Que En La Mañana Cuando Yo Me Despierto Después De Que Voy Al Baño Lo Primero Que Hago Lo Primero Que Hago Es Orar De Rodillas En Mi Closet Y ¿Por qué? Porque Yo He Decidido Que Yo Quiero Que Dios Sea Lo Primero En Mi Vida Y Si Él Va A Ser Lo Primero En Mi Vida Él Será Lo Primero En Mi Día Cuando Mi Esposa Y Yo Recibimos Cualquier Cantidad De Dinero Sea Lo Que Es El Salario Sea Un Regalo Lo Que Sea Lo Primero Que Hacemos Con Ese Dinero Es Que Reino De Dios Si Dios Va A Ser Primero En Nuestras Vidas Va A Ser Primero En Nuestro Dinero Es A veces En Las Cosas Muy Prácticas Es En Nuestro Horario En Nuestra Agenda En Nuestro Día En Nuestro Dinero Que Podemos Confirmar Que Podemos Declarar Dios No Solamente Son Mis Palabras Sino Son Mis Acciones Que Yo Declaro Que Tú Eres Número Uno En Mi Vida Tú Eres Lo Más Importante Porque Porque Yo No Quiero Que La Semilla De La Palabra De Dios Un Día Se Ahogue Debido A Lo Que Son Las Preocupaciones De Esta Vida El Atractivo Del Dinero Y El Deseo Por Otras Cosas Yo Quiero Que Dios Sea Primero Y Hoy Yo Quiero Orar Por Ti Para Que Dios Y Que Puedes Conquistar A Ese Enemigo De Un Deseo Excesivo Por Las Cosas De Este Mundo Mira Si Dios Te Ha Bendecido A Él Sea La Gloria Honra A Dios Y Sea También De Bendición A Los Demás Y Desfrute También Tú Y Tu Familia Las Bendiciones Que Dios Te Ha Dado Si Tú Anhelas La Bendición De Dios Que Bueno Te Voy Decir Cómo Recibir La Bendición Buscar Primeramente Su Reino Y Su Justicia Y Esa Bendición Vendrá A Tu Vida Pero Yo Creo Que Algunos Hoy Necesitan Pedir Perdón A Dios Si Han Hecho Un Ídolo Del Dinero Si Es Lo Primero Que Piensas En La Mañana En Vez De Primero Buscar La Presencia De Dios Lo Primero Que Haces Es Buscar El Dinero Buscar Tu Cuenta Bancaria Y Preocuparte Dinero Tenemos Que Ser Un Pueblo Responsable Y Proveer Queremos Ser Bendecidos De Parte De Dios Pero Lo Más Importante Para Nuestro Crecimiento Espiritual Es Mantener Orden Y Prioridad Correcta Diciendo Dios Tú Eres Lo Primero En Mi Vida Y Te Voy a Honrar En Todos Los Sentidos Hoy Yo Quiero Orar Por Ti Porque A Través O A Pesar De Lo Que Estamos Viviendo En Esta Tormenta Del Año 2020 Yo Declaro Que La Bendición De Dios Está Por Venir Sobre Algunas Familias Sobre Algunos Negocios De Una Manera Milagrosa Que Cuando Tal Vez Los Demás Están Sufriendo Tú Vas A Ser Bendecido Y Vas A Ser De Bendición A Reino De Dios Y Vas A Ser De Bendición A Los Demás Y Un Día Contarás Tú El Testimonio Del Año 2020 Y Vas A Poder Decir A Cuando Todos Los Demás Tenían Miedo Tú Tenías Fe Que Cuando Todos Los Demás Iban Hacia Abajo Tú Ibas Hacia Arriba Que Cuando Todo Demás Estaba Cerrando Tú Estabas Abriendo Y Es Porque Vives Bajo La Bendición Del Todopoderoso De Israel Tu Dios Que Te Ama Que Te Cuida Tu Buen Pastor Que Nada Te Faltará Tu Buen Padre Que Provee Para Sus Bendición De Nuestro Dios Hoy Te Quiero Invitar A Orar Conmigo Y Vamos A Declarar Que Dios Es Primero En Nuestras Vidas Padre Celestial En Este Momento Clamamos Por Tu Gracia Tu Misericordia El Favor Tuyo Sobre Nuestras Vidas Y Pedimos Dios Nuestro Deseo Nuestro Compromiso Es De Que Tú Seas Primero En Nuestra Vida Queremos Buscarte A Ti Primeramente Y A Tu Justicia Y Sabemos Y Confiamos Que Todo Lo Demás Que Necesitamos Vendrá A Nia Vida Dios Gracias Por Cada Bendición Que Ya Nos Has Dado No Lo Merecemos Pero Lo Recibimos De Tu Parte Y Te Damos A Ti La Honra Y La Gloria Por Lo Que Has Hecho Ya Señor Hoy Renovamos Nuestro Compromiso Primero En Nuestra Vida Ahí Donde Estás Sentado Conectado A Esta Reunión Te Quiero Invitar A Unirte Conmigo En Esta Oración Y Repetir Estas Palabras Muy Sencillas Diciendo Dios Tú Eres Primero En Mi Vida Dile Al Señor Dios Tú Eres Primero En Mi Vida Te Quiero Honrar Quiero Buscar Tu Reino Primeramente Con Mi Vida Y Quiero Vivir De Acuerdo A Tu Justicia Y Declaro Y Recibo Que Tú Me Vas A Bendecir Gracias Padre Gracias Mi Buen Pastor En El Nombre De Jesús Amén Antes De Terminar Nuestra Reunión También Yo Quiero Hablar Con Nuestros Amigos Que Tal Vez Están Conectados Por Primera Vez A Esta Transmisión A Esta Iglesia Mundo De Fe Queremos Servirte Queremos Ayudarte Pero Además De Conocerte Y Conectarnos Contigo Lo Más Importante Que Queremos Compartir Contigo Hoy Es La Esperanza De Las Buenas Nuevas De Las Buenas Noticias Del Evangelio Que Hay Un Dios Que Es Real Que Te Ama Y Hoy Te Quiere Perdonar De Todos Tus Pecados Y Te Quiere Dar Una Vida Nueva Y Así Tú No Tendrás El Temor Del Infierno Si No Tendrás La Esperanza Del Cielo Y Vas A Vivir Aquí En La Tierra Bajo La Bendición Y En La Perfecta Voluntad De Dios La Biblia Dice Que Si Confesamos Con Nuestra Boca Y Creemos En Nuestro Corazón Que Jesús Es Señor Que Seremos Salvos Y Hoy Te Quiero Dar Esa Oportunidad De Recibir La Salvación De Dios Ahí Donde Estás Con Un Corazón Sincero Repita Esta Oración Después De Celestial Perdóname Por Todos Mis Pecados Te Entrego Mi Vida Me Rindo A Ti Enséñame Tu Palabra Y Muéstrame Tus Caminos Te Serviré El Resto De Mi Vida En El Nombre De Cristo Jesús Amén Amén Gracias Por haber Estado Conectado Con Nosotros Queremos Ayudarte A Los Que Acaban De Hacer Esta Oración O Los Que Están Conectados Con Nosotros Por Primera Vez Puedes Llenar La Tarjeta De Conexión Digital En Nuestra Página De Internet Queremos Conocerte Y Servirte Entonces Este Si Quieres Compartir Con Nosotros Hoy Tus Datos Nos Pondremos En Contacto Contigo Que Dios Te Bendiga Iglesia Que Dios Te Bendiga En Esta Semana Dios Está Con Nosotros Él Todavía Está Sobre El Trono Y Vamos A Salir Al Otro Lado De Esta Situación En El Nombre De Cristo Jesús Amén Bendiciones Todos Puedo Pero Puedo Más Si Tú No Estás Ven Encuéntrame Otra Vez Todo en Mí Tiene Latir Ven Encuéntrame Otra Vez Mi poder Puedo Más Si Tú No Estás Ven Encuéntrame Otra Vez Oh Puedo En Mí Puedo En Mí Tiene Latir Ven Encuéntrame Otra Vez Mi poder Por un Momento Me Abandonaste El Señor Está Aquí El Señor Está Aquí Ven En Tu Espíritu Abri Tus Huesos El Señor Está Aquí El Señor Está Aquí Y Por Un Momento Y Abandonaste El Señor Está Aquí El Señor Está Aquí Y En Tu Espíritu Aviva Estos Huesos El Señor Está Aquí El Señor Estás Aquí No Puedo Más Si Tú No Estás Ven Encuéntrame Otra Vez Ven Todo en Mí Si En El latino Ven Encuéntrame Otra Vez No Puedo 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 No Puedo Más Si Tú No Estás Ven Encuéntrame Otra Vez Todo en Mí Si En El latino Ven Encuéntrame Otra Vez Vez